Vamos ahora con nuestra esperada sección Ojos y Oídos. ¿Qué tal viaje? Un revelador documento oficial indica que la comitiva de 37 personas que viajó de Perú a los Juegos Olímpicos gastó alrededor de 236 mil dólares americanos, de los cuales 9 mil 500 se fueron en pagos de alojamiento, alimentación y movilidad de seis periodistas de medios privados. Se gastó también 350 dólares por cada uniforme de los atletas y por si fuera poco, se registra un gasto por 28 mil dólares de asignación que hasta hoy se desconoce el uso que se le dio. Lluvia de gastos en el IPD. Sentencia y condecoración. Pese a que esta semana el Poder Judicial sentenció a Benedicto Jiménez a un año de prisión suspendida por la difamación contra la procuradora Julia Príncipe, la bancada fujimorista del Congreso de la República prepara una condecoración a los integrantes del G.I., entre los cuales figura el nombre del conocido coronel de la policía. Según nos cuentan, ya habrían presentado la solicitud y la ceremonia se realizaría este miércoles. Unidos contra el descuento. Todas las bancadas del Congreso mostraron esta semana una inusitada cohesión. Y es que nuestros padres de la patria preparan un proyecto de ley que los exoneraría del pago de impuestos sobre los 7 mil nuevos soles mensuales que reciben por gastos de representación. No quieren pagar impuestos, pero tampoco quieren sustentar sus gastos. Mejores causas esperan esta unión. Hacemos una pausa en el programa y más adelante la batalla legal de Nora Bruce tras una apetitosa herencia. Ya regresamos. Nora Bruce, la muñequita del más rebelde de los Humala. De acá me sacan muerta. De acá yo no salgo. Yo soy dueña de esto, yo soy copropietaria de esta casa. Estos son los párrafos finales de quienes prefirieron quedarse y luchar en Arica, sabiendo que su destino sería la muerte. Querido hijo, son las 11 del día y te dirijo esta carta para despedirme. Ella es la primera profesora travesti en una escuela primaria en Latinoamérica. Buenos días a todos y todas. Buenos días, señorita. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.